en la acuacultura y en la pesca en nuestro estado. Es un instrumento que nos va a permitir a lo largo de este 2019-2024, como lo plantea el Plan Estatal de Desarrollo, lograr los objetivos que contiene la Agenda 2030. Por eso es importante abatir la pobreza alimentaria, de llegar a cero, pero también generar en el campo oaxaqueño una gran oportunidad. Este atlas contiene una estructura y un proceso de integración, el cual en el documento ustedes van a revisar consta de tres secciones. Justamente contiene el subsector agrícola, el pecuario, el acuícola y asimismo se presentan datos generales del sector agroalimentario del estado, y un apartado de monografías, los cuales nos permiten hacer un acopio el análisis de la información estadística agroalimentaria en el estado, pero por el otro lado también nos van a permitir delimitar esta información. También presenta información estadística. El atlas agroalimentario del estado de Oaxaca es la primera edición que permite que en el gobierno del maestro Alejandro Murat de Hinojosa se cumplan las expectativas para poder encontrar en ella una estructura y un proceso de integración que contiene acopio y análisis de información estadística agroalimentaria del estado, y ella consistió...